Portugal cierra su frontera de más de 1.200 kilómetros que limita con España. Las entradas y salidas del país sólo podrán producirse por razones excepcionales. A primera hora de este domingo entraron en vigor las medidas del nuevo estado de emergencia que definen en particular el autoconfinamiento de los ciudadanos portugueses en el territorio nacional. Se prohíbe la salida del país por tierra, agua y aire. Las conexiones ferroviarias, fluviales y marítimas con España se han interrumpido y las terrestres se limitan a algunos pasos de la frontera donde se han reestablecido los controles. En cuanto a las entradas y salidas por estos puntos, se limitan a viajes estrictamente imprescindibles, como el regreso al lugar de residencia, los trabajadores transfronterizos, el transporte de mercancías o los viajes de negocios debidamente justificados de emergencia o con fines humanitarios. Salvo las conexiones con Brasil o Reino Unido, el resto de rutas aéreas no se han cortado, pero están sujetas a un protocolo sanitario reforzado. Incluso aquellos que lleguen de otro país de la Unión Europea tendrán que dar negativo en las pruebas si el índice de contagiados en el país de origen es superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes e incluso tendrán que cumplir la cuarentena si el número es superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes. Las nuevas restricciones han obligado a la principal compañía aérea del país, TAP, a anunciar la suspensión del 93% de sus operaciones de febrero.